Hola, soy Bea, me encanta cocinar y más dar clases. Ven, te invito a mi cocina. Hoy te voy a platicar acerca de varios tips que te van a ayudar a preparar una buena cena. Una de las preguntas que más me hacen a la hora de mis clases es cómo organizan una comida, una cena, un evento. Y a continuación te voy a dar varios consejos que te pueden servir muchísimo. Lo primero es tienes que tener el número de invitados, porque para eso nos vamos a dar cuenta que no es lo mismo cocinar para 6 personas que para 20 personas. Después, el segundo punto que tienes que tomar en cuenta es a qué tipo de personas les vas a cocinar. Es decir, ¿para qué tipo de personas vas a hacer tu evento? No es lo mismo unos chavos que están jóvenes y que comen como si no hubieran comido el último mes a unas señoras mayores que tienen 80 años y comen muchísimo menos. Entonces, fíjate bien a quién le vas a cocinar. Además también, por ejemplo, si es cuestión familiar, hay familias que comen muchísimo y hay familias que comen más poco en pequeñas cantidades. Entonces, eso también tú lo tienes que saber. De ahí tienes que fijarte también el horario de tu evento. La gente a la hora de las comidas, por supuesto que come más que a la hora de la cena. Eso es también muy importante. Ya que sabes más o menos el número de personas y a quién se lo vas a hacer, tienes que hacer el menú. El menú tiene que ir de acuerdo a quién le vas a cocinar, a los gustos en general de las personas que van a comer y tiene que tener cierta estructura. Por ejemplo, los sabores. No todo puede ser ácido o tienes que tener cosas dulces, tienes que tener cosas saladas, cosas ácidas, para que haya un equilibrio. Los colores, igual. No todo puede ser, por ejemplo, en una gama de colores. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, en blanco. No puedo hacer una crema de espárragos, después unas pechugas con salsa de poblano y después una gelatina de yogur. ¿Por qué? Porque todo va a estar más o menos en la misma gama. Entonces, tienes que tener una gama de colores diferente porque eso es bueno, es apreciable y además ante los ojos se te antoja muchísimo más cuando vas viendo diferentes texturas y diferentes colores y sabores. Después tienes que hacer un presupuesto. ¿Qué es lo que estás dispuesto a gastar? Sí te recomiendo que cuando ya tengas tu menú hagas toda tu lista de ingredientes, todo lo que necesitas desde los ingredientes, las flores, la bebida, los hielos, el pan, todo. Todo lo apuntas. Y cuando vayas a comprar, no te salgas de esa lista. ¿Por qué? Porque después vamos metiendo cosas al carro que cuando llegamos a pagar, nuestro presupuesto se duplicó. Y eso, pues, es un problema para nosotros. Entonces, atente a tu presupuesto. En eso sí te recomiendo que hagas las compras con anticipación en la medida de lo posible. No salgas a comprar el día anterior porque después esas compras con prisas muchas veces vamos pagando más. Entonces, si tú, por ejemplo, vas a hacer un evento y necesitas bastantes botellas de vino, de ron, de whisky, tequila, pues estate pendiente unas semanas antes si hay alguna oferta en alguna de las tiendas de autoservicio o en alguna tienda de mayoreo para que vayas y las compres y eso te va a ayudar. Después, de acuerdo a tu menú, no dejes todo para cocinarlo el mismo día de tu evento. Procura empezar con anticipación. Trata de hacer cosas que se pueden hacer antes. Las salsas, un pastel, algo de botana, ¿sí? Trata de organizar lo más posible. El día del evento, lo primero que, por ejemplo, puedes hacer es vas por el hielo, vas por el pan y si tuviste tiempo antes, sí te recomendaría pon tu mesa antes, ponla el día anterior. Entonces, son cosas que te vas quitando, ¿sí? Ya que tienes todo eso, entonces, ese día, de veras, dedícate a ti. No corras, no cocines, no tengas la cocina sucia hasta las 6 de la tarde. Ten tu tiempo para arreglarte, para recibir a tus invitados con mucho gusto, con mucho cariño, porque después lo que nos pasa es que estamos tan cansadas que cuando llegan los invitados lo que queremos es que ya se vayan, porque estamos agotadas. Y trata de organizar todo en tu cocina, todos los tiempos. Por ejemplo, más o menos de acuerdo a la hora que tú citaste, piensa a qué horas prendo el horno, a qué horas pongo a calentar la sopa. Y un consejo bien importante es, si no tienes quien te ayude ese día de tu evento, no hagas nada de fritura en la cocina, porque eso ensucia muchísimo y te toma mucho tiempo. Cuando uno invita a la casa o hace un evento, uno es la anfitriona y los invitados lo que quieren es estar con uno y no que uno esté en la cocina. Entonces, con todo esto que te estoy diciendo, de veras vas a tener éxito en tu evento, en tu comida, no vas a correr y lo vas a disfrutar. Espero que te haya gustado muchísimo este video. Aquí abajo te dejo mis redes sociales y nos vemos en el próximo video. Adiós.